Algebra de Valdor, división de dos polinomios, ejercicio 55 numeral 27 Procedimiento Aquí están los pasos que se deben seguir para dividir dos polinomios y obtener su cociente Le aconsejo que haga una pequeña pausa en el video y luego continúe viendo la solución del ejercicio En este video yo voy a resolver el 27 Donde se pide dividir este polinomio entre este otro polinomio Lo primero es ordenar ambos polinomios siguiendo un mismo criterio Aquí observamos que ya está ordenado este, el dividendo en forma descendente respecto de la M Entonces lo escribimos y luego Aquí el divisor también hay que escribirlo ordenado en forma descendente respecto de la M Bueno entonces comencemos Tenemos menos M a la 7 Más 5M a la 6N M a la 6N a la 2 Más 20 M a la 4N a la 2 Claro que esto aquí no está bien porque la M está aumentando de 1 en 1 Entonces aquí debería de ser M a la 3 Lo voy a corregir Y aquí lo escribo de forma correcta M a la producpora Menos 13 Menos 13 M a la 3N a la 4 Menos 9M a la 2N a la 5 Más 20M M a la 6 Menos 4 N a la 7 Y en esta casilla escribo el divisor Ordenado también en forma descendente respecto de la M Escribamos Menos M a la 3 Más 3M a la 2N Menos 5 M N a la 2 Más N a la 3 Una vez ordenados comienzo a dividir Lo primero es dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor Teniendo en cuenta la ley de los signos y la ley de los exponentes Menos por menos da más M a la 7 dividido M a la 3 Cuando se dividen dos potencias de la misma base Se escribe la base común y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor A continuación Multiplico el divisor por este cociente y el resultado O el polinomio resultante lo resto aquí del dividendo En la práctica lo que se hace es que a los productos que se van obteniendo se les cambia el signo Y se ubican debajo de lo semejante M a la 4 por menos M a la 3 da menos M a la 7 Entonces yo escribo por acá más M a la 7 Cuando se multiplican potencias de la misma base Se escribe la base común y se suman los exponentes M a la 4 por más 3M a la 2N da más 3M a la 6N Yo escribo aquí menos 3M a la 6N Más por menos da menos 5M a la 5N a la 2 Entonces yo escribo aquí más 5M a la 5N a la 2 M a la 4 por N a la 3 da M a la 4N a la 3 Yo escribo aquí menos M a la 4N a la 3 Hago una línea horizontal y reduzco los términos semejantes Menos M a la 7 más M a la 7 da 0 5 menos 3 da 2M a la 6N Menos 14 más 5 da menos 9 Menos 9M a la 5N a la 5N a la 2 20 menos 1 da 19 19M a la 4N a la 3 Y bajo el siguiente término del dividendo Que es menos 13M a la 3N a la 4 Divido el primer término de este resto entre el primer término del divisor Más por menos da menos 2 dividido 1 da 2 M a la 6 dividido M a la 3 da M a la 3N Multiplico el divisor por menos 2N a la 3N Y el polinomio resultante lo resto de este otro polinomio Multiplicar este por este pues me da más 2N a la 6N Escribo aquí menos 2M a la 6N Menos por más da menos Menos por menos da menos Escribo más 6M a la 5N a la 2 Más 6 M a la 5N a la 2 Menos por menos da más 2 por 5 es 10M a la 4N a la 3 Entonces escribo menos 10M a la 4N a la 3 Menos por más da menos 2M a la 3N a la 4 Entonces escribo yo más 2M a la 3N a la 4 Hago la línea horizontal y reduzco términos semejantes 2 menos 2 da 0 Menos 9 más 6 da menos 3 M a la 5N a la 2 19 menos 10 da 9 O sea más 9 M a la 4N a la 3 Menos 3 más 2 da menos 11 M a la 3N a la 4 Y bajo el siguiente término del dividendo que es menos 9 M a la 2N a la 5 Divido el primer término de este resto Entre el primer término del divisor Menos por menos da más 3 M a la 5 dividido por M a la 3 Da M a la 2 N a la 2 Multiplicamos el divisor por más 3N a la 2N a la 2 Y el polinomio resultante lo restamos de este otro polinomio Más por menos da menos Escribo más 3M a la 5N a la 2 3M a la 5N a la 2 Más por más da más 9M a la 4N a la 3 Escribo aquí Menos 9 M a la 4N a la 3 Aquí va a dar menos 15 M a la 3N a la 4 Yo escribo más 15 M a la 3N a la 4 Y por último M a la 3N a la 5 Perdón M a la 2N a la 5 Te escribo aquí Menos 3 M a la 2N a la 5 Hago la línea horizontal Y reduzco los términos semejantes entre sí Menos 3 más 3 da 0 9 menos 9 da 0 Menos 11 más 15 da más 4 M a la 3N a la 4 Menos 9 menos 3 da menos 12 Y en el mismo signo se suman Y el resultado se precede del signo común Menos 12M a la 2N a la 5 Y bajo los dos últimos términos Del dividendo para completar cuatro términos Porque yo aquí en el divisor tengo cuatro Bueno M a la 2N a la 6 Menos 4N a la 7 Divido el primer término de este resto Entre el primer término del divisor Para obtener menos 4N a la 4 Lo escribo aquí como el siguiente término del cociente Menos 4N a la 4N a la 4 Multiplico el divisor por este término Y el polinomio resultante lo resto de aquí Menos por menos da más 4N a la 3N a la 4 Escribo aquí menos 4 M a la 3N a la 3N a la 4 Menos por más da menos Escribo más 4 por 3 12 12 M a la 2N a la 5 Continúo menos por menos da más Escribo menos aquí 4 por 5 20 M a la 6 Menos por más da menos Escribo más 4 por 1 4 N a la 4 por N a la 3 Da N a la 7 Hago la línea horizontal Y reduzco los términos semejantes 4 menos 4 es 0 Menos 12 más 12 es 0 20 menos 20 es 0 Menos 4 más 4 es 0 El último residuo es 0 Lo cual indica que la división es exacta Y este es el cociente obtenido De tal manera que al dividir este polinomio entre este otro polinomio se obtiene M a la 4 menos 2M a la 3N Más 3M a la 2N a la 2 menos 4N a la 4 Así concluye la solución de este ejercicio Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo Hasta pronto y entonces